Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callar Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres sin mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias musia Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Te duermes conmigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada Y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Sinayo этой Debido a angustia Óscar Óscar Dinero Sinк res Gracias.